Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar cómo realizar una pulsera multicolor con cordón de cola de rata o como la llaméis para esta manualidad voy a utilizar cuatro tiras de cuatro colores de 80 centímetros de largo y una tira de un color de 60 centímetros de largo podéis elegir los colores que queráis vosotros, yo he elegido estos colores un mechero y unas tijeras lo primero que tengo que hacer es coger la tira de 60 centímetros doblarla por la mitad y colocarla en algún sitio que la pueda tensar yo tengo este aparato, vosotros podéis usar imperdibles o puntas o alguna parte que tengáis vosotros para hacer pulseras lo que tengáis lo pongo así por el medio y lo agarro aquí tensándolo con la pieza voy a empezar cogiendo un color, por ejemplo el morado y voy a hacer también, lo voy a poner a la mitad para que quede la misma longitud de un extremo que del otro y ahora voy a hacer un nudo de macramé tengo que poner por debajo de los otros dos hilos este por encima este por encima del otro, pasarlo por aquí debajo y sacarlo por aquí procurando que me queden los dos extremos de la misma longitud que no se nos muevan apretamos el nudo hacemos lo mismo pero empezando por el lado derecho este para arriba, este por encima del otro y lo pasamos por aquí apretamos y lo voy a colocar aquí arriba que me quede aquí un poquito de agujerito que va a ser para el cierre de la pulsera ahora voy a coger otro color, por ejemplo el verde y voy a hacer lo mismo voy a doblarlo por aquí a la mitad y voy a ponerlo por aquí debajo y voy a hacer el mismo nudo primero con la izquierda pongo este por encima este por encima del otro lo paso por aquí apretó el nudo y hago lo mismo con el lado derecho lo pongo debajo del morado y ahora cojo otro color y ahora cojo otro color por ejemplo el dorado hago exactamente lo mismo pongo debajo y esto el rato el mismo nudo a la derecha y ahora lo vamos a hacer con el rojo vosotros podéis hacerlo con los colores que queráis lo podéis hacer en dos colores en tres colores en cuatro colores en cinco colores la técnica es la misma sino con los colores de la bandera de vuestro país de vuestro equipo de fútbol con los que queráis así bien una vez que tenemos los cuatro colores puestos vamos a coger el de arriba del todo que es el morado lo vamos a bajar a poner por encima vamos a bajar para abajo y vamos a hacer otra vez el mismo nudo debajo del rojo este por aquí este por encima y este por aquí sería todo el tiempo el mismo nudo así ahora desde la derecha apretamos un poquito y cogemos ahora el verde que es el siguiente y lo bajamos para abajo y hacemos el mismo nudo debajo del morado va a ser todo el rato el mismo nudo no tiene ninguna complicación es el nudo plano de macramé normal este por aquí este por aquí y este por aquí y primero tenemos que coger empezar por un lado por un extremo y luego tenemos que esperar por el otro empezar por el otro extremo por el derecho si hemos empezado por el izquierdo el otro nudo pues el segundo nudo lo hacemos con el derecho siempre sin equivocarnos para que no nos salga mal ahora lo hacemos con el rojo y veis vamos bajando hacia abajo una vez que tenemos el rojo cogemos otra vez el de encima del todo siempre tenemos que coger el de encima del todo y bajarlo hacia abajo esto lo tengo que hacer todo el rato así así que voy a darle un poco de velocidad al vídeo para que no sea todo el rato repetitivo y luego sigo explicando lo que hay que hacer una vez que hemos terminado y lo tenemos a la largura que queremos soltamos cogemos el mechero vamos a dejar un milímetro unos milímetros aquí vamos a cortar este rabín vamos a darle con el mechero quemarlo un poquito le vamos a dar un toquecito así para que se quede pegado ahí que no se mueva ya así que quede así y con cuidado y vamos a coger el otro extremo y vamos a hacer lo mismo dejamos un pelín unos milímetros un milímetro o dos le damos con el mechero quemamos le vamos a hacer unos toquecicos para que quede ahí pegado y ya no se mueva que quede un poquito más así que quede así que disimulado y ahora cogemos el rojo siguiente y hacemos lo mismo con cuidado de no quemar el morado unos milímetros le damos con el mechero con cuidado de no quemarnos por supuesto pegamos así dándonos toquecicos y ya queda aquí pegado y ya no se mueve separamos el morado para que no se nos queme hacemos lo mismo y ya no se deshace le damos así con cuidado unos toquecitos con el mechero vale ya queda pegado aquí ya no se deshace hacemos lo mismo con el dorado apartando los otros hilos para que no se nos quemen con mucho cuidado y ya no se nos quemen con mucho cuidado pego aquí así para que queda aquí pegado hacemos lo mismo con este lado y así conseguimos que esto se quede pegado y ya no se nos deshaga la pulsera el verde que es el último que nos queda hacemos lo mismo cogemos este último rabín que nos queda aquí que ya es el último bien y ya queda esto pegado ya no se deshace ahora al hacerle así un poquito para adelante a estos hilos de aquí se nos va a tapar bastante y no se va a ver mucho lo que hemos quemado así quedan bastante tapados y disimulados lo que hemos quemado bien y así nos quedaría la pulsera para ponerla lo único que tenemos que hacer es coger uno de los rabines meterlo por el agujero ponerla en la muñeca cerramos atamos con el otro extremo haciendo unos o dos nudos dos nudos por ejemplo estos rabines si queréis los cortáis si queréis hacéis una lazada lo que queráis hacer vosotros y así nos quedaría la pulsera espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima